Le damos las gracias a las peñas barcelonistas por esta labor, por este grano de arena que van a poner en la lucha contra el cáncer y lo recibimos con todo el gusto del mundo. Lo rifaremos el sábado que viene en la cena benéfica que hacemos también para la asociación. Ayer que me alegro que el deporte esté junto con la asociación del cáncer y tenga su apoyo hacia la realización de esta enfermedad. Muchísimas gracias.